Hola amigos, antes de Luisa Fernanda W, Legarda tuvo una relación que de no haber sido por la distancia, las cosas hubieran sido diferentes, expuso la chica. ¿De quién se trató? Pues de Vanya Bludao. Y es que el tema vuelve a hablarse porque por primera vez, Vanya no solo reconoce que sí tuvo una relación con Fabio Andrés Legarda, sino que además fue una persona bastante especial en su vida. La hermosa peruana de 29 años de edad, que enamoró al joven colombiano, reconoció a través de una publicación que, en esos días, la imagen de Fabio Andrés Legarda aparece con mayor frecuencia en su mente. Apunta que no se expresó antes porque la invadió la confusión en medio de todo lo que pasó. Para nadie es un secreto que Perú fue un lugar muy especial para Fabio Andrés Legarda. En este país, en un corto tiempo cosechó seguidores y admiradores de su música, por lo cual su partida dolió mucho en ese país. En Perú hizo grandes amigos, trabajó con personajes de ese país en la industria musical y logró ganarse el corazón de Perú. Todo parece indicar que aquí también encontró a alguien muy especial, que incluso mencionaba en sus canciones. La hermosa peruana entabló una estrecha relación con el joven artista, y ambos se veían muy cercanos, pero Vania en alguna ocasión expresó que la distancia había sido un impedimento para que la relación tomara forma. La peruana, a través de su cuenta de Instagram, sorprendió a muchos de los seguidores de Fabio. Cuando reconoció que sí, antes de que Legarda entablara una relación con Luisa Fernanda W., éste había puesto los ojos en la hermosa Vania Bludau. Quizás por esto eran sus constantes viajes a Perú. La joven confesó en un emotivo mensaje que Legarda ha sido una de las personas más especiales que ha conocido. Con una imagen que hasta ahora era inédita, dijo lo siguiente. Y es que últimamente estás muy presente en mis días. Nunca publiqué nada sobre ti cuando viajaste. Creo que el miedo y la confusión se apoderaron de mí. Hay risas y momentos irreemplazables que viví contigo. Soy muy feliz sabiendo que te cruzaste en mi vida. Y gracias por perdonar mis errores. Eres el ángel más lindo que pasa por mis sueños a recordarme que todo es posible cuando empiezo a creer en mí misma. Extraño esas llamadas por horas en FaceTime, hablando de podcasts y libros. Recuerdo que orábamos juntos y las conversaciones están tan fuera de este mundo que cuando te fuiste al cielo lo entendí todo. Tú no eras de este mundo. Eras muy especial. Amaba el Spanglish contigo tomando jugo de naranja. En mis sueños me dijiste que estabas bien y sonreíste de la manera más linda. Pero es que se te extraña por aquí, como haríamos pequeño ángel Fabio. Emotivo mensaje de Vania Bludau que a pesar de tanto tiempo ha llamado la atención de los seguidores de Fabio Andrés. Y es que con esto Vania confirma que tenía una relación muy especial con Fabio y además confiesa extrañarlo. Sin lugar a dudas a pesar de que el tiempo pasa y pasa, Fabio Andrés sigue vigente en la mente de las personas que lo amaban. Por otro lado, alguien que se mostró muy triste fue Daniela Legarda. Y es que a pesar de que el tiempo pasa y pasa, el recuerdo siempre está allí. Pienso en ti todo el tiempo, Legarda. Estás en cada cosa hermosa que veo. Todavía lloro todo el tiempo. Pero le agradezco a Dios que ahora también puedo sonreír ante nuestros recuerdos. Ojalá me despertara todo el tiempo y me dijeras que todo fue una broma, que todavía estás aquí. Te amo, te extraño. Estas emotivas palabras fueron de Daniela Legarda, que al parecer en estos días se encuentra un poco sentimental por lo de su hermano. Así que amigos, ¿qué opinas de la relación que sostuvo Fabio Andrés con Vania Bludau? ¿Qué piensas del mensaje de la peruana a Fabio Andrés después de tanto tiempo? Déjanos tus opiniones aquí abajito en la caja de los comentarios. Si aún no estás suscrito, no olvides que puedes suscribirte y activar la campanita para que estés al tanto de todo. Nosotros nos vemos la próxima.